La parte de adelante Le pusimos una chapa nueva Tiene el piso de baldosa Falta la cortina de la puerta La cortina de la puerta Hay que arreglarle En la nai Hay que arreglarle Un nai que están rotos ahí Hay que cortar la grama Que está muy dañada Esta es la cocina Hay que colocar la cocina nueva Con los gabinetes Aquí va El microondas La entrada Aquí va el control Del aire acondicionado Esta es la lavadora y la secadora Este es el garaje El garaje Este es el garaje Tiene el control remoto Hay que poner la tapita aquí De la puerta Falta la parte de arriba Del aire acondicionado Falta el calentador de agua El timbre Tiene el control remoto No tiene luz Y hay un clóser De ropa Levantan los gabinetes La estantería De los gabinetes Esta es la pieza principal Tiene su ventilador La pieza principal Carpeta Aquí ponele piso baldosa Este es el clóser De la pieza principal Está bien Este es el baño De la pieza principal Falta Toda la estantería El baño Y falta El estator de olores De arriba Este es el clóser De la pieza principal Falta también la estantería La estantería Que lleva la Hay que cambiar Los filtros de aire Estos filtros Filtros del aire acondicionado Aquí va la lavadora Y la secadora Las cortinas Este es el segundo baño Falta la La estantería Aquí falta El gabinetico Falta la estantería De aquí Del segundo baño Y esta es la segunda pieza Que hay que ponerle Piso baldosa Con su mucoso Tiene su ventilador Está bien Y esta es la tercera pieza También tiene su ventilador Las cortinas Un poquito desbaratadas Y al clóset Le falta la estantería De arriba Le falta la estantería De aquí La estantería Metálica Que lleva ahí Lo mismo que a esta pieza También le falta la estantería A todos Le falta la estantería De arriba Que eso Que eso es muy barato La cocina Y hay que poner Hay que poner El aire Acondicionado Y la planta De tratamiento Del agua Que van aquí Aquí va la planta De tratamiento Del agua Y aquí va El aire acondicionado Tiene sprincker Los sprincker Hay los sprincker ahí La caja De los sprincker Esa es la parte de atrás Hay que cortar el pasto Que está muy grande Si eso nos crece mucho Después es un problema Para cortar La parte de atrás De la casa Hay que arreglar Estas mallitas Hay que arreglar Miren Mallitas Hay que arreglarlas Tiene el contador De luz Hay que poner la energía Tiene las lamparitas Lamparitas están Y adelante Hay que poner Con la urgencia Este es el garaje El número ahí Y aquí vemos Los vecinos